¿Cómo no calmar el hambre con estas delicias? Verano, siempre anhelado por su cercanía al mar y sus frutos. ¿Cómo no calmar el hambre con estas delicias? Desayunos marinos que lo dejarán boquiabiertos, del mar a su mesa, en un pan, con un café o un jugo. En los siguientes minutos conoceremos las distintas opciones que viene para saciar sus antojos matutiles. Desde el clásico pan con el querrey hasta el sándwich de pulpo frito. Acompáñenos en este recorrido por algunos distritos que lo ayudarán a elegir muy bien. Pan con pejerrey, pan con huevera, pan con coches abanicos. El riquísimo callao nos recibe. El distrito de La Punta ofrece una variedad de platos. Sin embargo, nos hablaron de un sándwich de pulpo o un pescadito frito con todos los poderes. Pan con langostinos al panco, exclusividad de Callao Bistro. Los esperamos. Tenemos un pan con langostinos al panco. Pan con langostinos al panco. Sí, son langostinos con una marinada especial de la casa. Y bueno, vienen con una salsa criolla, pero especial porque tiene agrúgula y tomate cherry con reducción de balsámico y palpita. Lo he escuchado y ya sentí el sabor. Espero que te guste. Estos sándwiches son la sensación en el puerto chalaco. Pulpo frito, langostinos al panco o una cabrilla frita. Pan con pulpo frito, exclusividad de la casa. ¿Cómo nace pan con pulpo frito? ¿Cómo lo hago? Bueno, es digamos una fusión italo-peruana. Yo viví en Italia como 10 años y allá se acostumbra mucho en la parte del sur comer mariscos fritos con los panes. También pan con tartar, pan con tartar de atún y ese tipo de cosas. Entonces he fusionado, digamos, un poco esas recetas y por eso tenemos diferentes tipos de panes. También vendemos pan con chicharrón de calamar, ¿no? Con pejerrey, que es el rey del callao, tú sabes. Una mayonesa de albahaca. Tiene su sarsita criolla, pero también con arugula. Y bueno, tartar en una de las tapas. Es frito, arrebozado, crocante, suavecito. Bueno, nuestros productos son casi todo de la pesca artesanal de la isla de Salvariense. Lo introduje en el mercado yo, ¿no? Lo inventé, digamos, o sea, aquí soy la única que vende estos dos tipos de panes en la punta. Y bueno, no he comido ninguno de ellos en otra parte aquí en Lima tampoco, pero... Bueno, tengo un año recién en este local, ¿sabes? Recién lo he abierto, tenemos un año y nos hemos posicionado bien por aquí. Y ahí estamos, pues, dándole. Estos panes de porción generosa calman cualquier antojo. Acompañanos de papas fritas o con arroz y ensalada en el plato de pescado. Tenemos acá. Tenemos una cabrilla frita entera. Viene con su arrocito, salsa criolla, su yukita frita. Y el otro es un pan con pulpo, que es pulpo arrebozado frito. Y bueno, todos nuestros panes vienen con papas fritas, ¿no? Bueno, nos ubicamos en la avenida Grau 29, La Punta. Nos pueden encontrar en Waze y en las redes sociales con arroba Callao Bistro. Ah, te invito a la gente del Callao en italiano. La gente del Callao... Bueno, acá hay colonia italiana, ¿tú sabes? ¿Por eso? Me invito a venir al restaurante Callao Bistro, la punta, Grau 29. Ah, y la de la promoción también, a todos los que vengan. A todos los que vengan de parte... Italiano. Pero si usted es más clásico, tenemos una carta bastante conocida. Hemos llegado hasta el distrito de La Punta en el riquísimo Callao. Malecón Pardo 250, donde Yolo, donde nos han prometido un pan con pejerrey, pan con huevera frita y pan con tortilla de concha de abanico. Locura. Aquí nos reciben con un pan con pejerrey. Pan con pejerrey. Pan con huevera. Pan con conchas de abanico. Tenemos un plato que es este pan con tortilla de conchas de abanico. Tortilla de conchas de abanico. Conchas de abanico, así mismo. En el medio tenemos acá un pan con huevera. Huevera frita. La huevera frita. Últimamente fresca. Acá al costado tenemos un pan con pejerrey. Pan con pejerrey. O sea, alguien que quiera un desayuno marino tiene tres opciones acá. Tres opciones elegir acá. El pancito que más se vende, ¿cuál es? Es el pancito con pejerrey. Acá tiene una proporción razonable, tres a cuatro pejerrey de acuerdo al tamaño. Y pues es uno de los platos más vendidos acá. ¿Cuál es el secreto, hermano, para que sea más vendido el pan con pejerrey? El sabor, la sazón acá del local, del restaurante. La cercanía al puerto hace que los productos sean bastante frescos. Aquí la clásica huevera frita es un manjar y la tortilla de conchas de abanico se convirtió en el preferido de los comensales. La preparación del pan con conchas de abanico es dos huevos, conchas frescas, traídos del muelle, sal y pimienta. Eso es lo básico y lo ponemos a freír. Con su cebollita china y todo, lo bates y... Claro, batido y... ¡Mira! Este restaurante abre sus puertas muy temprano y cuenta con una tradición de más de 30 años. Bueno, y la gente que se está antojando luego de ver estos pancitos, que de verdad a mí también me está abriendo el apetito. ¿Cuáles son los precios? Acá lo tenemos en super oferta. El pancito con pejerrey está 8 soles, el pan con huevera 12 soles y el pan con tortilla 12 soles. 12 soles también. 12 soles estos ambos panes, no es que los dos, cada uno 12 soles y el pancito con pejerrey 8 soles. 8 soles. Bueno, llegamos hasta el distrito de San Miguel, cuadra 9 de la Avenida Universitaria... ...para encontrar unos ricos sanguchones de pota y también un delicioso escabeche. ¿Se te antoja? Vamos a verlo. Muy cerca de la Avenida La Marina, este restaurante nos ofrece un desayuno contundente. Bueno, aquí le presentamos el sándwich de pejerrey acompañado de salsa criolla, aquí le presentamos el plato de escabeche de bonito, tenemos aquí el chicharrón de pota y el jugo de fresa frozen y por último tenemos el café. Café que con todo combina, si no es un desayuno. Entre las opciones que sugieren, destaca el sándwichón de chicharrón de pota. Normalmente pues el chicharrón de pota es un complemento en un ceviche, en una leche de tigre, a veces también lo meten ahí, pero en un pan, no sé, ¿cómo nace la idea? Claro, nosotros decidimos complementarle en sándwich para, bueno, para un desayuno matutino, ¿no? Claro. Bueno, la sensación debe ser la misma porque igual lleva salsa criolla, señora mexicana. Claro, salsa criolla y acompañado de tártara también, ¿no? Para darle ese toque de, no, jugoso. Claro, porque la salsa lleva, ¿qué? Limón sal, que es lo mismo que casi casi lo mismo que en un ceviche. Es lo mismo que en un ceviche, pero lo estamos complementando con un sándwich, pues, ¿no? Si usted es dependiente, anímese por el escabeche de bonito con pan francés. Filete de bonito apanado con escabechado acompañado de lechuga y camote glaseado. ¿Viene solo o también viene con un...? Acompañado de un pan, claro. Es remojado ahí. Claro. Y el pejerrey también debe ser uno de los platos que... Claro, es pejerrey rehusado, acompañado de lechuga con su salsa criolla también. Y ese pejerrey más o menos, porque lo veo bastante grande también, ¿cuánto tienes el gramaje del pejerrey o cuántos pejerrey ponen ahí? Más o menos 100 gramos, 100 gramos de pejerrey. No podemos irnos sin buscar el descuentazo para los reportelovers. ¿Y el precio de los panes que la gente se está antojando ahí en casa? El chicharrón de punta lo tenemos a 15 soles, al igual que el pejerrey arrozado y también el escabeche de bonito a 16. 15, 16, 15. ¿Tienes alguna promoción? Porque la agenda de Reporte Semanal siempre pide su promoción. Bueno, para Reporte Semanal tenemos el 20% de descuento en todos los sándwiches, incluyendo también los marinos. Dejamos el puerto y nos vamos al muelle. En Chorríos existe un guarique con las 3D. Y en el distrito de Chorríos, en el cruce de Mariscal Castillas con Martín Olaya, vamos a encontrar la barra de Castilla. Aquí tendremos tortilla de langostinos y un chicharrón de pescado matutino. ¿Para qué te cuento? Aquí, como en todos los points, el desayuno marino ofrece el clásico pejerrey y huevera frita. Nuestro pequeño muelle es generoso en pejerrey. Entonces, de todas maneras, yo creo que un sello de Chorrillos es el pejerrey. ¿Quién no se ha ido a correr o a caminar a la playa en la mañana y se come un buen pan con pejerrey? Bueno, pues ahora no es necesario bajar hasta la playa, lo puedes tener acá en la barra de Castilla. Sin embargo, la tortilla de langostinos con huevo arrebozado es un tremendo diferencial. ¿Todos son compas y abata? Todos compas y abata, como ves, todos compas y abata. Nos permite dar más generosas las porciones, más espacio y bueno, la cosa es que se vayan felices, contentos y llenos. Sí, 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 acá veo esta tortilla, ¿todo esto es para el pan? Claro, claro que sí. Mira, acá se ven los langostinos, ¿ah? Ahí hay un langostino entero. Uno, uno, dos, tres, cuatro, sí, está bien. Está bien, claro, está generoso, ¿ah? Sí, claro que sí, claro. Ante comensales y paladares exigentes, el chicharrón de pescado es otra opción. Infaltable también. Claro, ¿y qué pescado es? Yo también soy, yo soy chalaco, tampoco me vas a estafar, ¿ah? A ver, a ver. Mira, tú sabes que el mar se va moviendo, pesca del día. Ahorita, hoy día, por ejemplo, estamos trabajando con perico. Perico. Sí, hoy estamos trabajando carne blanca, sin espinas, muy rica, generosa. Generosa. Hoy día estamos trabajando con perico, pero tú sabes que se va moviendo el mar y vamos cambiando de pescado. ¿Por qué la Barra de Castilla? La Barra de Castilla. Nosotros, como te decía, queremos promover la identidad chorrillana a través de este local, de esta cevichería. Y te cuento que el presidente, el que fue presidente, el mariscal Ramón García, vivió acá en Chorrillos. Este era su lugar de veraneo, en una época donde Chorrillos era una pequeña villa, chiquitita, solamente eran como que ocho cuadras nada más. Por supuesto, los grandes beneficiados deben ser siempre ustedes, el público. El pan con tortilla y el pan con chicharrón está a 10 soles. ¿10 soles? Está a 10 soles. ¿Ya? Exacto. Y el pan con pejerrey y el pan con huevera está a 8 soles. A todos los que vengan indicando que vieron este reportaje, el reporte semanal, claro que sí, le vamos a dar una fuentecita de choritos a la chalaca. ¿En serio? Con supuesto que sí. Ojo, choritos a la chalaca. Choritos a la chalaca. Y no cualquier chorito, choritos de chorritos. No, son choritos chorrillanos. Esos son chorazos. Claro. No es una cosa, no es una cosa. Consideramos unas opciones para todos los gustos, con variedad en los platos y al alcance de los bolsillos. El verano sigue quemando en su máximo esplendor. Por lo tanto, seguiremos aplacando su apetito con más opciones para este intenso calor. Choritos a la chalaca. Choritos a la chalaca. ¡Gracias!